Bienvenidos a la semana TIC. Estos son los titulares de nuestro informativo. La industria de seguridad española pide la aprobación del Plan Nacional de Ciberseguridad. Samsung colabora en la lucha contra el cáncer de mama. Microsoft lanza el tablet Surface Pro en España. Lenovo apuesta por los dispositivos táctiles para el mercado de consumo. HP Software muestra en Madrid cómo hacer frente a los nuevos retos tecnológicos. Aterriza en la capital española la gira Epson en ruta. Sofo se centrará en el mid-market para crecer. Estas y otras noticias puedes verlas en nuestro informativo en la página idgtv.es barra informativo. Gracias por seguirnos.